Doctor, pues sigue el tema y parece que no tiene vuelta de hoja del control que tiene ya el presidente sobre el poder judicial así es, ¿qué significa esta arbitrariedad porque no lo podemos explicar de otra manera que violando el artículo 98 constitucional, quitan a un ministro y ponen otro a modo Mira hay una internacional populista lo que está pasando en México debemos explicarlo también y nos da una perspectiva mayor a nivel internacional hay una especie de manual dentro de este internacional populista, de cómo proceder para concentrar el poder realmente la persona del líder populista y un ejemplo clarísimo es lo que pasa en Polonia en Polonia el poder judicial estaba compuesto por dos cámaras el poder judicial con la corte y el de las controversias constitucionales los dos fueron absorbidos absolutamente por arbitrariedad con arbitrariedad por el partido ley y justicia de Jaroslav Kaczynski entonces ¿cuál es el manual aquí? romper con la dimisión de poderes y el estado de derecho y es lo que está haciendo en México precisamente Andrés Manuel López Obrador con la reforma judicial que presentó Morena lo que se quiere es también tener el control ¿por qué? aparentemente se dice ya el presidente no va a proponer una terna pero la va a proponer el senado en donde tiene mayoría el partido Morena y se van a convocar instituciones universitarias y colegios y barras de abogados etcétera pero el tamiz va a ser la mayoría que tiene en el congreso pero específicamente en el senado que es donde se nombra a los ministros de la corte uno dos la duración en el cargo ya no va a ser como hoy de 15 años sino de 6 años entonces les acortan la distancia el tiempo de permanencia para que no gocen de autonomía sino que estén sujetos a la lealtad al jefe supremo al líder en turno y pueden reelegirse o ser nombrados en una segunda ocasión siempre y cuando se porten bien por otros 6 años entonces ¿qué significa esto? que estamos viviendo una concentración del poder brutal y además que estamos viviendo a la paz a la par de la concentración del poder personal una desinstitucionalización y es un proceso muy grave porque las instituciones que creamos fueron del Estado Nacional no de un partido en específico sino del Estado Nacional a ver doctor cuando se produce la renuncia del ministro Medina Mora se dice que hay mano negra y que el gobierno es el que mete la mano y lo aprieta y lo obliga a irse de acuerdo al artículo 98 constitucional para que un ministro renuncie se necesitan causas graves así es no hay esas causas graves el Instituto de Transparencia apela al presidente y lo exhorta a que dé a conocer las causas graves el INAI y no hay una respuesta frente a que estamos es una violación constitucional es una violación constitucional que fue revestida de una renuncia personal diciendo que él tenía y lo hicieron renunciar así asuntos que atender y cuáles eran esos asuntos que atender que no hallaba explicación de montos importantes de dinero que trasladó que transfirió de Estados Unidos en Londres y estuvo triangulando dinero y entonces así a cualquiera le tiene cola que le pisen y es selectivo el asunto pum a este le caen con pruebas de irregularidades fiscales o de otra índole de malos manejos y entonces le dices o renuncias copelas o cuello pero a ver el tema es efectivamente así ocurre pero no hay detrás ninguna justificación exacto es violatorio de la constitución es violatorio de la constitución la viola el presidente la viola el senado de la república y no pasa nada no pasa nada y es ahí donde tenemos otra vez que recurrir a lo que ha sido el comportamiento de los gobiernos populistas los gobiernos populistas van poco a poco mermando el estado de derecho van violando las constituciones hasta hacer y cuidado con eso sus propias constituciones y ya está en puerta un proyecto de nueva constitución a modo con el régimen ¿no? doctor hace no mucho tiempo en el gobierno de Peña en el de Calderón en el de Fox todo mundo cuestionaban la llamada izquierda mexicana cuestionaba con severidad esto que se llamaban los fiscales carnales los ministros carnales etcétera los incondicionales los incondicionales se manejaban de acuerdo a los intereses sin embargo hoy ocurre todo esto este gobierno está haciendo exactamente todo aquello que cuestionaba y ya nadie dice nada bueno esa es la doble cara la doble moral de Andrés Manuel López Obrador y de Morena lo que criticaron en su momento ahora lo dejan pasar o lo practican pongamos el caso de Evo Morales Evo Morales evidentemente cometió un fraude electoral en las elecciones en Bolivia que se celebraron el 20 de octubre tanto así que la gente salió en masa a protestar contra ese fraude electoral y el primero que le proporcionó que le ofreció recibirlo porque Evo Morales no pidió venir a México sino que Andrés Manuel López Obrador le dijo yo te recibo y le envió un avión militar y que tuvo muchas dificultades en llegar porque ningún país quería recibir o que pasara por el espacio aéreo de ese país entonces Andrés Manuel López Obrador siempre jugó con la carta del fraude electoral en muchas ocasiones especialmente en el 2006 y ahora resulta doble moral que avala el fraude electoral que cometió su amigo Evo Morales en Bolivia entonces así se comporta lo que criticó del nepotismo de los fiscales carnales de los jueces carnales ahora está poniendo gente de su confianza es más de su círculo incluso de familiares de sus allegados impuestos y nadie dice nada nada